Así es que yo creo que con un sistema de bocinas fregón, tres consolas y cinco monitores, la armamos, ¿no? Suficiente. Y el Auditorio Nacional, Goti, ¿no? ¿Quién lo dijera, mi hermano, después de tantos años? Mucho de esto es gracias a ti. ¿Y qué? ¿Para cuándo el toquino, qué? Mira, todavía no hay fecha, pero es cuestión de arreglarlo con el néctar del pollo, sin broncas. Yo creo que nos podemos armar unos arreglos para que los estrenen ahí, ¿no? Buena idea. Oye, oye, yo quiero saber cómo anda usted el corazón. Ah, pues, cerrado por derribo, como dice un carnalito español en reconstrucción. Me partió el alma que se fuera Raquel, ¿no? Pero también pienso que debo de estar feliz por ella, ¿no? Se reencontró con sus raíces, tiene en su casa una huerta, está haciendo composta. Pero mira, hoy en la noche iban a llegar a las loquillas chilenas a mi casa. Ay, con las loquillas. No, maestro, ya no estoy para esos trotes, maestro. Ya, ya no.